Buenas tardes, queridos alumnos, apoderados, familia y todas las personas que estén por allá en casa. Soy la profesora Natalia Catalán, profesora del quinto básico, y hoy vamos a trabajar en una clase de música. El objetivo, se lo anoté acá, que es identificar la clasificación de los instrumentos musicales. Aquí les anoté una definición pequeña de lo que significa la clasificación de instrumentos. Recordemos que los instrumentos son objetos, son utensilios con los que se puede crear, interpretar música de todo tipo, de todos los estilos. En cuanto a los instrumentos musicales, existe una variedad de tipos, de formas, de colores, de materiales, de tamaños, de volúmenes. Cada uno con su timbre único y especial. Cada uno con su sonido que emite, ese es su timbre. Acá tenemos la clasificación básica, que es los instrumentos de cuerda, los instrumentos de viento y los de percusión. Fíjense acá, los instrumentos de viento son todos los que se soplan. Al soplar, vibra y emite un sonido. Acá están los de cuerda. Debo tocar la cuerda, esta vibra y emite el sonido. Y acá están los de percusión, los que se percuten, los que se golpean. La mayoría tiene una membrana acá arriba, que es como un cuero, el cual está muy estirado. Por eso cuando uno golpea, este vibra y emite un sonido. Hoy en día también ya han ido cambiando los materiales. Y en algunos instrumentos no tiene la membrana, el cuero de animal, sino que también ya se van cambiando por materiales más sintéticos. Pero ahora, dentro de la clasificación de instrumentos, tenemos la clasificación técnica de los instrumentos musicales. Acá tenemos los aerófonos, están los cordófonos, están los membranófonos, los instrumentos idiófonos y los electrófonos. Acá cada uno tiene una imagen que representa a la clasificación técnica de los instrumentos. Yo les anoté una pequeña definición y les inserté una imagen de ejemplos de instrumentos aerófonos, para que tengan una idea. ¿Ya? Cuando hablamos de aerófonos, se relaciona con los instrumentos de viento. Son de la familia de instrumentos que producen el sonido a través del aire que vibra en su interior. Este no necesita ni cuerdas ni membranas. Solo requiere del aire. ¿Ya? Estos son los aerófonos. Entonces recuerda, aerófono, viento. Y acá tenemos los instrumentos aerófonos. Son todos los que se soplan. Bueno, acá no están todos los instrumentos, pero hay ejemplos. Acá tenemos instrumentos aerófonos que son solo de metal. ¿Ya? La trompa, la trompeta, el trombón, la tuba. Acá tenemos instrumentos de viento, que son de metal, pero tienen una parte con madera. ¿Ya? Por ejemplo, aquí en la boquilla, muchos de ellos tienen madera. Entonces recuerden siempre que los instrumentos aerófonos son los que se relacionan con el viento. Miren, acá tenemos saxofón, la flauta, la flauta traversa, el clarinete, fagot, oboe. ¿Ya? Aquí están todos los aerófonos. Soplar para que suenen. Viento. El segundo instrumento dentro de la clasificación técnica son los cordófonos. Y cuando hablamos de cordófono, nos referimos a instrumentos de cuerda. Perdón. Estos instrumentos producen el sonido por medio de las vibraciones que emiten las cuerdas. ¿Ya? O sea, tú tienes que tocar la cuerda, esta vibra y emite el sonido. Cordófono, cuerda. Y acá le puse algunos ejemplos. El violín, chelo, el violín, la guitarra, el arpa. Son todos instrumentos que tienen cuerdas. Ahí están los cordófonos. Dentro de la clasificación técnica también están los membranófonos. De lo que antes yo les mencionaba, de la membrana. La membrana es un cuero que va aquí arriba. Este está muy estirado. Está muy tirante esta membrana. Por eso es que cuando uno lo golpea, vibra y emite el sonido. O sea, ellos son los instrumentos de percusión. Los membranófonos se relacionan con la percusión, con los instrumentos que tú tienes que golpear para que esta membrana vibre y mediante esa percusión se emite el sonido. Aquí está el bombo. Tengo cajallera, el timbal, tengo los bongós, tengo las congas. Son todos instrumentos que se percuten, que se golpean. Ellos son los membranófonos. Después, dentro de esta clasificación técnica, tengo los idiófonos. El idiófono emite su propio sonido porque ocupa su cuerpo como materia resonadora. O sea, no requiere ni de cuerda, ni de viento, ni de membrana. O sea, tú golpeas este instrumento y el mismo instrumento vibra y emite el sonido. Por ejemplo, como el triángulo. Mire, este es un xilófono. Fíjense, porque es de madera. La diferencia con el metalófono, que tienen como la misma forma, pero lo que cambian son sus teclas. Que unas son de madera y otras son de metal. Por eso le llaman metalófono. ¿Ya? Acá tengo las maracas, las clavas. Miren, que son dos palitos que tú golpeas y ellos emiten el sonido en su propio cuerpo. Steldrum, que es este, ¿ya? Que también tiene como unos palitos para golpear y se emite el sonido en su propio cuerpo. Esos son los idiófonos. Y finalmente tenemos los electrófonos. ¿Ya? Los electrófonos. Su nombre es como parecido a la electricidad. Electrófonos. Estos instrumentos requieren de electricidad. O sea, deben ser enchufados en la corriente en un circuito eléctrico. ¿Ya? Ellos requieren de corriente. Electrófonos. Y ahí, al estar conectados a la electricidad, a la corriente, el músico puede tocar estos instrumentos. Y ahí emite el sonido. Requiere de una amplificación también. Mira, tenemos el teclado. Tenemos la guitarra eléctrica. Este que es como una batería. Fíjense. ¿Ya? Requieren de circuitos eléctricos. Ahí está la clasificación técnica de los instrumentos, muchachos. Entonces, esa era la finalización de... Entonces, vamos a hacer un recuento. Dijimos, instrumentos musicales son utensilios para interpretar música. Hay de diferentes tamaños, diferentes formas, con diferentes materiales. Y cada uno tiene su timbre único y especial. Está la clasificación de viento, cuerda y percusión. Pero nos especificamos en la clasificación técnica. Hablamos de los aerófonos, o sea, los de aire. Los cordófonos, los de cuerda, los membranófonos, los de percusión, que tienen la membrana aquí, el cuero. Los idiófonos, los que vibra su propio instrumento. Y los electrófonos, que requiere de impulsos eléctricos. ¿Ya? Espero que hayan tomado atención, muchachos. Ahí están las definiciones y los ejemplos. Y que hayan aprendido también de esta clasificación técnica de los instrumentos musicales. Se va a juntar una guía de estudio. Una guía de aprendizaje que será evaluada. Espero que hayan aprendido. Respondan la guía para que les vaya bien, chicos. Y yo pueda registrar sus notas. Con esto me despido. Y espero que se encuentren muy bien. Cuídense hartos, chicos. Besitos.